Buenas noches y bienvenidos a Regreso a Casa. Mi nombre es Marcos Grodai, su anfitrión para este programa semanal, en el cual Dios me ha otorgado el gran privilegio de presentarles a personas que, debido a su profundo amor por Jesucristo, regresar a una casa, a la Iglesia Católica. Antes de presentarles a nuestra invitada Charlene Anderson, quiero darles nuestros números de teléfono porque sus llamadas y cartas son parte esencial para este programa. 1-800-221-9460 Y si están fuera de los Estados Unidos, pueden llamarnos al 205-271-2980 o pueden enviarnos si desean escribirnos. Pueden hacerlo a journeyhome.com Ahora bien, antes de presentarles a nuestra invitada, tengo un anuncio muy especial que hacer. Ustedes me han oído mencionar en los últimos dos años, especialmente el año pasado, me han oído mencionar que mi madre estaba tomando clases de catecumenado y el día de hoy quiero darle la bienvenida a ella en su primera vez como católica. Mi madre ingresó a la Iglesia en esta última Vigilia Pascual, fue un tiempo maravilloso y emocionante, un tiempo bendito para todos en la familia y simplemente quiero darle las gracias y pedirle a Dios que la bendiga siempre porque es una buena madre y es bueno saber que nos está viendo, tú eres mi audiencia principal. Así que Dios te bendiga, me encanta que nos estés viendo. Y mi invitada de esta noche, para ti madre, es Charlene Anderson. Y ella también vino de la Iglesia Luterana, igual que lo hizo mi madre, entonces eso es apropiado. Voy a darle su nuevo a los números telefónicos en 1-800-221-9460 y fuera de los Estados Unidos, 205-270-2980. Charlene, bienvenida al regreso a casa. Gracias. Es un placer tenerte aquí. Ahora bien, alguien que ha mirado la página web tratando de averiguar quién iba a ser el invitado probablemente vio que ibas a estar aquí con tu esposo Peter, ¿no es así? Correcto. ¿Qué pasó? ¿Tuvo algún accidente? Tuvimos un pequeño accidente de auto y él se golpeó el cuello, así que lamentablemente por esta razón no pudo venir. Lo siento, pero lo que podemos hacer es que cuando se sienta mejor, venga para escuchar su historia, la otra mitad de la historia. Muy bien, gracias. Bien, cada semana empiezo pidiéndole al invitado que mire en retrospectiva y nos cuente la parte inicial de su regreso espiritual, así que, ¿por qué no hacemos eso esta noche? Cuéntanos la primera parte de tu regreso espiritual. Bueno, yo soy canadiense y fui criada luterana, mis padres eran luteranos muy devotos y nuestra herencia se remonta a la reforma. Mi padre era pastor luterano, todavía es pastor luterano, y su padre era pastor luterano, y esto se remonta hasta la reforma. Pastores y profesores hasta el tiempo de la reforma. Entonces crecimos luteranos y... Eso significa un trame de un salto en esa enorme línea de luteranismo. Fue una audacia tuya al tomar esa decisión. Sí, mis padres y toda nuestra familia se sentían muy orgullosos de ser luteranos. Entonces crecí, mi vida se desarrollaba en la iglesia con mis padres, leía libros de Martín Lutero, él era mi héroe, y simplemente me encantaba ir a la iglesia. Cuando yo estaba creciendo, recuerdo que tenía una medalla que decía, yo soy luterano. ¿Tenías tú algo parecido? No, yo no tenía eso. Yo recuerdo que ser luterano para mí era más importante que ser cristiano de cierta manera. Yo diría eso. Lo cual significa ser cristiano, pues. Era luterano y muy orgulloso de ser luterano. Muy orgulloso de eso, así es. Fui confirmada en Worms, Alemania, el cual es el lugar en Alemania donde Martín Lutero dijo, esta es mi posición, no puedo hacer otra cosa, ampárame Dios. Esta fue su afirmación. Para que entienda nuestra audiencia, la dieta de Worms no era una de estas dietas bajas en caloría. La dieta era esta reunión de líderes que estaban juzgando a Lutero por su posición y fue en esa iglesia, ¿verdad? Es sorprendente. Sí, sí. Y me sentí muy orgullosa ese día de ser luterana. Bueno, mi padre entró al servicio militar y era capellán y lo enviaron a Europa y pasé por ciertos problemas durante mi adolescencia. Me rebelé contra mis padres, contra la fe y contra su autoridad. Por lo tanto, fueron tiempos difíciles para mis padres en particular y también para mí. Luego, mis padres decidieron enviarme a una universidad luterana a un internado en Canadá para que terminase mi secundaria, así que fui ahí. Y lo que sucedió fue que cuando estaba en el onceavo grado, habíamos estado escuchando ruidos. Era un dormitorio para señoritas. Nosotras éramos 60 alumnas y habíamos estado escuchando ruidos en las ventanas por varios días. Yo estaba muy asustada, tenía mucho miedo. Le contamos a la directora todo lo que sucedía. Y nos reuníamos en nuestros dormitorios y conversábamos sobre lo que debíamos hacer con esos ruidos, si es que era alguien que estaba tratando de meterse en los dormitorios y así por el estilo. Una noche sentí que había alguien allá afuera y sentí mucho miedo. Ahora bien, yo no había orado por años, pero esa noche oré, pues pensaba que mi vida corría peligro. Y le pedí a Dios que salvara mi vida. Me dormí y efectivamente alguien se metió esa noche. Se metió por la lavandería, agarró una plancha con la que se planchaba la ropa y se dirigió al pasillo, ingresó a nuestro dormitorio y nos golpeó en la cabeza. A mi compañera de cuarto y a mí nos golpeó fuerte. Yo perdí el conocimiento y cuando lo recuperé, recordé la oración que había orado. No hubo daños mayores, solo pérdida de sangre, pero ningún daño, solamente unos puntos, pero me sentí impresionada porque Dios había salvado mi vida, pues pude haber muerto fácilmente. Entonces traté de procesar esto y pensaba constantemente en eso. Y hablaba con otras personas y sentí que el Señor estaba abriendo mi corazón y decidí dedicar mi vida a Él, pedir Su perdón y cambiar mi mente. Y todo eso hice. Y eso es lo que hice. Y eso es lo que hice, solamente para Jesús. Entonces continué mi secundaria y mi madre había escuchado... Había estado en una comunidad en Alemania, una comunidad religiosa protestante de hermanos y hermanas. Mis padres estuvieron ahí y pensaron que era un lugar maravilloso para que creciera en mi fe. Entonces fui ahí durante el verano y me encantó. Me sentí profundamente conmovida por la belleza que vi ahí, el amor por Cristo, la alegría, los rostros de las hermanas, el mensaje de arrepentimiento. Todo eso fue muy conmovedor para mí. Regresé a Canadá y fui a la universidad, pero no podía olvidarme de las hermanas, su resplandor y su amor por Jesús. Y yo oraba para saber cuál era el plan del Señor en mi vida, así como saber cuál era la mejor forma de amarlo. Yo me sentí atraída a la vida religiosa. Y recuerdo que en mi tiempo libre en la universidad, me puse a llamar a varios conventos, ansiando tener una cita y solicitando información a las hermanas sobre cómo era la vida ahí. Ellas me preguntaban, ¿eres católica? Y yo les contestaba, no, pero quiero ser monja. ¿No te decían ellas que era un requisito? Sí, lo decían. Pero hay lugares donde no tienes que ser católico para ingresar ahí, y eso es interesante porque mucha gente no sabe que hay comunidades no católicas como esa donde estabas tú. Eso era relativamente nuevo. Muchas de ellas surgieron durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, particularmente en Alemania, donde hay una serie de comunidades. Esa es una cosa. Entonces sentía que Dios me llamaba para que dejase mi país, mi familia, mi hogar, mi idioma, y fuese a Alemania para ser una hermana de la Orden Luterana ahí. Y me sentí muy feliz de hacer eso. Ni siquiera era un sacrificio para mí. Yo simplemente quería entregar mi vida a Jesús. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Estuve ahí casi 14 años. Y de muchas maneras fueron años estupendos. Aprendí bastante, sentí que crecí en mi fe, pero también tuve muchas luchas interiores ahí, luchas que tenían que ver con la doctrina, con la autoridad, temas sobre la confesión. En cierta forma, éramos como los católicos. Usábamos hábitos, tomábamos un nuevo nombre, y teníamos confesiones, pero no ante un sacerdote. Y no estaba muy afiliada a la iglesia luterana. Te iba a preguntar sobre eso. Era independiente. Se llamaban así luteranos, pero eran independientes. Eran independientes. No estaban afiliados con ninguna iglesia en particular. Había hermanas de todas partes del mundo y de diferentes denominaciones, denominaciones protestantes, las que estaban ahí. Pero yo tenía esas luchas interiores, y creo que las comunidades que son responsables por un cuerpo más amplio de la iglesia, que funcionen independientemente como aquellas, representan un peligro.